Dar detalles sobre esos acuerdos que fueron suscritos el día de ayer entre ambos países. Vamos a revisarlos. En materia tecnológica se realizó un convenio de innovación y capacitación técnica para el ensamblaje de equipo electrónico de la Estatal de Telecomunicaciones Telecom de Venezuela. Asimismo se firmó un contrato entre el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y PDVSA para el financiamiento de la construcción de un terminal marítimo para la Estatal de Petroquímica, Pequibén. Además se suscribió un documento de promoción e intensificación de igualdad, respeto, soberanía y equidad de ventajas. Estos convenios van a estar orientados y lo están a fortalecer el Plan de la Patria 2013-2019 impulsado por el presidente Hugo Chávez.